Perú está en una gravísima crisis social y política desde los últimos años, pero agudizada en los últimos meses y con un saldo trajísimo, trágico, muy trágico para los peruanos, que es alrededor de 60 compatriotas fallecidos, la gran mayoría, más de 40 directamente en las protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Otro tanto, alrededor de 10, 12, básicamente pasajeros, pacientes, entre ellos varios niños que estaban siendo trasladados en ambulancias para ser atendidos de urgencia en hospitales y no pudieron llegar porque las carreteras estaban bloqueadas y no se les permitió el pase. Incluso ha fallecido un policía en la localidad de Puno, quemado vivo de manera muy dramática. Y así están los contusos, los heridos, también suman miles. Solo de la policía calculan que hay más de 750 y de los manifestantes, protestantes, también hay decenas, yo diría casi más de mil heridos. Gracias. Gracias.